¿Qué te falta mujer? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta si estás a mi lado? Soy feliz y no soy desgraciado Tengo padres que lloran por mí Ante noche soñé que te amaba Como se ama una vez en la vida Desperté y solo era mentira Ni siquiera me acuerdo de ti Música Eres flor que entre peña naciste Y naciste para padecer Yo primero conocí a mis padres Y después a una ingrata mujer Si te quise no fue que te quise Si te amé fue por pasar el rato Ay te mando tu triste retrato Para nunca acordarme de ti Música 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 Música